¡Hola, hola chicos! Muy buenos días. Bueno, espero que estén teniendo un excelente día y comencemos con las clases del día de hoy. Hoy es miércoles 20 de enero de 2021, chicos. Vamos a comenzar con nuestra clase de español y se acuerdan que hemos estado viendo los cuentos y la comprensión lectora, que es decir que hemos estado comprendiendo lo que estamos leyendo. Pero recuerden que ya vimos cómo se llaman las partes que conforman el libro. Vimos que esta era una portada y que esta era su contraportada. La portada nos decía el nombre del cuento o del libro y dice que trae una imagen referente a lo que vamos a leer. ¿Y qué creen que vamos a leer aquí con esta imagen? Muy bien, se trata de una niña. ¿Sí? Y en la parte de atrás dice que nos trae una síntesis o un resumen de lo que va a tratar el cuento. Por ejemplo, aquí dice, anda la niña por las rocas, anda entre los espinos de las cuestas y bajo las ramas del alcalcobal. Niña del sueño lucida, trepa los montes y descubre el nacimiento de las vertientes. Es muy sabia para encontrar sombras y en las sombras vienen con las piedras largas de monte grande. El texto narra un momento de la infancia de Gabriela Mistral. ¿Sí? Y nos dice quién escribió el libro y cuándo lo escribió. Bien, este cuento trata de una niña que se llama Niña del sueño lucida. ¿Sí? Y dice que este cuento está dedicado a Mabel Natalia Marzuela Robles. ¿Sí? Este cuento tiene una dedicatoria y viene de la siguiente manera. Aquí vemos un dibujo. ¿Se acuerdan que hemos estado platicando de que nosotros por medio de las imágenes nos podemos imaginar muchas historias? ¿Sí? Y vamos a contar el cuento. Dice Niña del sueño lucida. Sale el sol de monte grande con largas, prendas y bata clara de percal. Señor sol, dice la niña, has visto a mi padre en algún lugar. Calió ayer nomás en busca de niños sin libros y sin tablas de multiplicar. Niña del sueño lucida. Crece el hija de Zimbab, el marino abertunero que no se cansa de viajar. Niña del sueño lucida. Persigue todos los escapaditos bajo las tijeras de nigerar, pero su jardín es estrecho como un gato de naranja. Como un gato de naranja. La niña baja al río a buscar sombras y mágicos escondristos. ¿Sí? Así vemos a la niña que sale y aquí está el señor sol y ella le pregunta que si ha visto a su papá porque lo anda buscando, ¿verdad? Muy bien. Luego vemos la siguiente imagen. Y vemos varias maripositas y dice, anda la niña por las rojas. Anda entre los espinos de las cuestas y bajo las ramas de Algarrobal. Niña del sueño lucida. Crepa los montes y descubre el nacimiento de las vertientes. Es muy chame para encontrar sombras y en las sombras sueña con las piedras lacas de Monte Grande. Aquí vemos a Lucila como está entre las sombras y se empieza a imaginar lo que ocurre ahí, ¿verdad? Acá ya la vemos con todos los demás. Aquí hay más animales y vemos más cosas. Y dice, como el almeno no responde y la niña le cuenta un cuento. Querido amigo, le dice, he perdido el botoncito que llevo siempre en el pecho. Se lo ha llevado la rata que iba detrás del venado. Era el venado que iba detrás del jaguar. Ese jaguar iba detrás del búfalo que como río iba detrás del mar. ¿De qué solo oigo hablar? Y como el almeno no suspira de tanto movido que está, la niña le dice. Querido amigo, he visto una rata robar a mi madre, la laminita de bordar. Ese bordado es del vestido por el que me voy a casa. Aquí vemos a la niña que está en el almendro y le está preguntando por todos los animalitos que ella dice que se imaginó pasar. Ella está utilizando su imaginación. Y como el almeno no responde, la niña le consuela a su manera. No te pongas triste, querido amigo. Pronto vendrá la señora que anda con hojas verdes en las sandalias. La señora que busca el sol a las demente y se ríe de las penas. La que trae el canto de las aves y el resplendor de los rosales. Niña de sueño Lucía. Descubre unido en las ramas del almendro. No espera solo cuando vuelvan las estrellas. En la casa de doña Petra Vila espera con la artesca puesta. Después. Aquí vemos que ella ya le dice que no esté triste, que no va a estar solo y se va a casa de doña Petra. Y aquí ¿qué está haciendo? Muy bien, aquí ya se está bañando. Y dice, con el favor y el paño seco porque sabe que Lucía tiene ella su rol de pobre tierra. Lucía en duraznada. Llega con la poñera manchada las piernas mayugadas por las ortigas. Y el cabello que te parece unido de pérdice de tan enredado se lo trae la niña. Doña Petronila supiera consentimiento, pues su hija no juega como las demás niñas, como si extraña fuera la criatura que trajo al mundo. Hija, tú tienes fiebre. Mamá, ¿por qué es tan dulce en mi árbol? Y mientras la madre la baña, niña del sueño de Lucía sigue hablando como si su frente se hubiese posado una estrella. Aquí vemos a Lucía que se está bañando porque su mamá dice que está llena de mugre. ¿Sí? Y en esa parte que leímos del cuento vemos que la niña tiene una imaginación muy grande, ¿verdad? Ella se imagina muchas cosas con verlas. Con las imágenes que ve se puede imaginar muchas cosas y así nosotros podemos también imaginarnos muchas cosas mediante las imágenes, chicos. Bien. Esta nada más es una clase de lectura para que ustedes la escucharan y pusieran mucha atención. ¿Sale, chicos? Espero que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.